¿Han pensado alguna vez en abrir un canal de YouTube? ¿Comenzar un canal de YouTube? ¿O tienen pensado o les apetece comenzar un canal de YouTube? Pero piensan que quizás ya no es el momento, porque ya no se puede, porque ya es muy difícil. Hola amigos somos Nelson y Cristal de Dos Polos y estamos haciendo un viaje documental por América a bordo de una cómic. En este vídeo les vamos a hablar de el proceso, de cómo fue, les vamos a mostrar cómo fue nuestro proceso con estas distintas y todo en nuestro canal. Cómo fuimos desde cero hasta donde estamos ahora. Nos parece que es muy importante hacer este tipo de vídeos porque vemos que otras personas que tienen canales de YouTube muestran el proceso una vez que ya llegaron a un momento en el que están ya muy bien y de alguna forma pensamos que se pierde ese proceso inicial. Nosotros hemos estado intentando documentar todo el proceso inicial desde que comenzamos a ponerle interés al canal y me parece que es muy bueno y que es interesante que otras personas también vean esos procesos iniciales, vean cómo los momentos en los que estaba muy mal puedan verlo y puedan de alguna manera identificarse con eso o no. Recordemos también que nuestro documental que está en proceso todavía se trata de cómo ganar dinero con el mínimo de recursos y para esto hemos ido probando y entrevistando diferentes formas y una de las formas que queríamos probar nosotros personalmente era YouTube. Entonces nosotros estamos haciendo todo esto desde cero hasta que lleguemos a algún lugar y lo estamos documentando no nada más porque adquirimos sino para compartirlo con todos ustedes para que vean si esto puede llegar o no a ser una forma de sustentar un viaje, de hacer un viaje como el de nosotros o como el de ustedes autosustentable. O incluso si puede servir como un modo para sustentarse de cualquier forma o para vivir o lo que sea. Exacto, no necesariamente. Así que bueno, quédense hasta el final que al final vamos a estar dando conclusiones de nuestra opinión sobre si es o no momento aún de crear un producto. Así que vamos por el principio, nuestro canal. ¿Cuándo comenzamos nosotros nuestro canal de YouTube? Bien, nuestro viaje comenzó hace dos años y teníamos la idea de salir desde que comenzamos el viaje trabajando en YouTube, subiendo videos, subiendo los vlogs, subiendo las cosas, pero en momento de salir la verdad no teníamos muy claro que íbamos a trabajar, que íbamos a tratar, qué temas íbamos a encontrarnos en el camino o cómo iba a ser la dinámica. También estábamos adaptándonos al viaje, yo creo que eso es una parte muy importante, nos estábamos adaptándonos a una forma de vida totalmente diferente a la que veníamos llevando y no hizo mucho, no fue muy compatible con empezar a la vez, a su vez a trabajar como se debe en un canal de YouTube. Esto no es una excusa, simplemente lo que nos pasó, lo pueden tomar o dejar, pero a nosotros no nos funcionó, de hecho no nos ha funcionado. Cada vez que empezamos a rodar y intentamos llevar un ritmo diario del canal, pues fallamos en algunas cosas. Y ahora en las estadísticas van a ver cómo se refleja todo eso. Así que sí, al principio no teníamos muy claro qué material íbamos a subir, ahora tenemos claro qué material vamos a subir. Bueno, el material que ya subimos, que están los entero viajeros, los programas especiales, los vlogs, los podcasts. Y lo que vamos a seguir agregando al canal, que debería ser los temas de finanzas y esta sección de YouTube. Donde, bueno, obviamente mostramos el proceso paso a paso junto a ustedes, si crecemos o crecemos o lo que sea. Bueno, queda aquí este registro, que básicamente es esto, un registro de nuestro canal para ustedes, para ver si les sirve y para nuestro documental. Y sí, a mucha gente nos pregunta cuántos vídeos tenemos, ¿no? Vamos a ver, tenemos por ahí un orden, ¿no? Sí, lo primero es, bueno, cuántos vídeos. Algunas de estas cosas se han alimentado, como siempre estamos diciendo, están alimentados por las preguntas que nos están haciendo. Así que dudas que tengan, vayan poniendo las preguntas, todas las estamos leyendo. Y si alguna no las respondemos igual, sepan que las estamos leyendo y de alguna manera influyen en los contenidos que estamos compartiendo. Esto lo estamos compartiendo porque la gente nos ha dicho, hicimos una prueba primero, quisimos compartir. Cómo nos había ido después que hicimos un plan de 8 semanas, que planeamos ya, a la hora de que ya dijimos, bueno, vamos a grabar, vamos a documentar esto, vamos a hacerlo en serio. Hicimos un plan de 8 semanas, vamos a ver si funcionó. Y como algunos saben, si lo han visto en los otros vídeos, por ahí dejamos un link, funcionó. Y ahora, bueno, seguimos compartiendo porque a raíz de esto mucha gente nos ha dicho, bueno, compartan más, digan más y esto es parte de eso. Así es. Siguiendo nuestro plan original, si comenzamos hace dos años y íbamos a publicar diariamente, ilusos nosotros. Claro. Al momento de hoy deberíamos tener alrededor de 700 vídeos en nuestro canal de YouTube. Sí. Lo cual no es así. Y tenemos acá, vamos a bajar aquí, tenemos un total de, aquí abajo se ve, 98, 97 realmente, porque uno está allí por publicarse. Está ahí coleado un vídeo que vamos a publicar esta semana o julio. Sí. Bueno, para cuando salga este vídeo por ahí ya está publicado. No sabemos. Bueno, 97, 98 vídeos. Esto quiere decir que obviamente no hemos publicado diariamente. Y bueno, básicamente los vídeos los empezamos a publicar hace seis meses, más o menos, en junio, julio. Sí, digamos, ya lo vamos a ver acá. O sea, esto fue aproximadamente, en serio, en serio, comenzamos el plan de publicar. Hicimos el plan de las ocho semanas y empezamos en octubre. En octubre, imagínese. Bueno, en octubre de 2019. Y lo hicimos por dos. Sí, a mitad de octubre lo hicimos y duramos hasta mitad de diciembre. Así es. Hicimos justamente las cuatro semanas, un poquito antes de la mitad de diciembre, cumplieron las cuatro semanas. Y eso fue realmente donde se vio la diferencia. Aquí se puede ver en el gráfico que tenemos aquí. Bueno, aquí se ve el primer vídeo que publicamos. Si vemos el gráfico, este gráfico es completo. Digamos desde siempre, como dice acá arriba. Toda la visión del canal, ¿verdad? Y acá en el primer... Aquí estamos hablando de cobertura. Cobertura, más que todo, estamos hablando de... Vamos a buscar aquí interacción, más bien, ¿no? Aunque más o menos los gráficos son muy parecidos, ¿no? Este... La interacción es el tiempo, digamos, de visualización que tiene, ¿no? Aparte, mucha gente también toma en cuenta las visualizaciones, pero también es muy importante el tiempo. De hecho, necesitas un tiempo mínimo para poder empezar a monetizar, ¿no? En YouTube. Entonces, acá tuvimos... Fíjense, después del primer vídeo, nosotros... Es que es irrelevante. Nosotros, todos los vídeos que estuvimos publicando prácticamente durante el primer año, que además los publicamos, fíjense, con una... Prácticamente sin ningún orden de frecuencia. Aquí, la vez que publicamos más, tuvimos cinco. Y prácticamente ni se mueve la curva, ¿no? Tuvimos un día... Días de visualizaciones. Vamos a ver aquí... Visualizaciones que tuvimos el primer día, tuvimos... Topes de... 10 visualizaciones. 17 visualizaciones. Y luego, fíjense... Esto fue ya casi un año después, que publicamos ya más o menos cinco seguidos. A ver qué cambio veíamos y tuvimos... 24 visualizaciones. Llegamos a tener... Pero... Vamos a estar claros. Cuando uno hace un vídeo, ¿verdad? Y te dedicas tres horas. Ahora estamos editándonos como tres horas y... Y sin embargo... Sentimos que nos falta... Sí. Que pudieras dedicarle más al vídeo. Y... Estamos dedicando unos tres horas a veces a editar. Más lo que vienes grabando. Estos eran vlogs y los vlogs, obviamente, los vienes grabando. Pero cuando tú le dedicas tanto tiempo a grabar algo. Por ahí puedes pasar todo un día, dos días. Hay gente que dedica dos días, tres días haciendo un vídeo. Y obtienes al principio 20, 30 visualizaciones. Es muy, muy fácil tirar la toalla. Sí. Es muy desanimante. Muy... Se te despichan los vlogs. Porque, bueno... También tenemos esta cultura de lo inmediato. Nos basamos mucho en las visualizaciones, en los likes, en los comentarios, en la aprobación. Y nos damos cuenta que absolutamente todo, así sea en redes sociales, lleva un trabajo. Y que la gente que tiene grandes números es porque ha hecho un trabajo arduo. O, bueno... Ha comprado a los seguidores o lo que sea, pero si no es el caso. Entonces todo lleva un trabajo y, bueno, es muy fácil desanimarse al principio. Pero mientras el trabajo sea mejor y lo sigas haciendo y sea constante, pues vas a ver. Ok. Ok. Ahora acá, este... Bueno, ya más o menos en esta fecha. Aquí se puede ver en este mismo gráfico. Vamos aquí a otros gráficos. Tengo yo por aquí ya que dejé abierto. ¿Verdad? Este es otro gráfico, ¿verdad? General. Para que también... Eso es como para que vieran la diferencia. La diferencia es que no hacía prácticamente ningún movimiento en la curva. ¿Verdad? Hasta que comenzamos acá. Fíjense. Esto fue cuando comenzamos el plan de las ocho semanas. Porque fíjense que antes prácticamente no había nada. Y aquí estamos viendo visualizaciones por videos. ¿No? Prácticamente no había nada. Movimientos en el absoluto. Y aquí se ve como arrancó prácticamente cuando empezamos en sus publicaciones diarias. Por ocho semanas. ¿Verdad? Con un plan, ¿no? Y trabajando, estudiando de verdad qué íbamos a publicar. Qué temas íbamos a publicar. Y yo creo que definitivamente eso fue lo que hizo la diferencia. Aquí se ve además. Esta parte aquí es interesante. ¿Verdad? Aquí se ve como cuando un video. Esto es una cosa interesante para todos. Cuando un video sube. ¿Cómo arrastra a todos los demás? ¿Verdad? Todos estos subieron porque este video. Esta línea azul que está arriba. Que es el video de... ¿Por qué comprar una combi y volver a ir viajando? Este... Ese video impulsó a todos los demás. Entonces... Es como cuando tienes tres hombres en base. Y batea un honrón y no estás corriendo. Algo así, ¿no? Sí. Todos esos videos que tú estás creando ahí. De alguna manera. Tienen una energía potencial allí. De convertirse también. En unos videos que van a generar visualizaciones. Y van a generar tráfico. Basta que algún video. Despeje. Impulse. Y va a agarrar todos los demás. ¿Ok? Así es. Bueno. Y este... Ok. Otra pregunta era. ¿Cuáles eran los videos más vistos? Los videos con mejor rendimiento, digamos. Esto es relativo. Porque a ver. Sí. Se considera que los mejores videos que puedes tener en tu canal. Son los que tienen más vista. Esto no es de todo cierto. En tu canal puedes entrar por equivocación. Y ya te marca la visión. O sea. Es como. Realmente. El número de las vistas no es muy importante. Como la retención. E incluso para nosotros. El feedback. Que me mandan ustedes. Hay videos que. Capaz no han tenido tantas vistas. Pero han tenido muchísimos comentarios. Me gusta. Sigan haciéndolo. Hagan esto. Hagan lo otro. O bueno. O no me gusta su video. Es una mierda. Lo que sea. Pero. Hay una comunicación. Que de repente en un video. Que llega a más personas. No existe. Porque simplemente. La gente no le interesa. Quien es ustedes. Si no. El video. En específico. Son muchos los factores. Que hacen que un video. Empiece de pronto. A tener muchas visualizaciones. Y. Es como que. Todos los. Si se dan. Si se dan. Todos los factores. Mejor. Ok. Pero cuando falta. Si va faltando alguno. Ya. Va en detrimento. La efectividad del video. Entonces. Por ejemplo. Los keywords. Que sea algo. Que la gente está buscando. O que sea un keyword interesante. Hace que te descubran. Y luego de que te descubran. Además. Este. Tienes. Tienes un clip through. Radio. Que viene siendo. Como que la cantidad. A veces. Que la gente le da. A tu video. Cuando lo ve. Entonces. Si tú. Si digamos. La miniatura. Que aparece. Es llamativa. Entonces. La gente. Es más fácil. Le da. Ese porcentaje. Que tanta gente. Le da. Cuando. Cuando ve tu miniatura. También es importante. O sea. Si mucha gente. Le da. También eso. Hace que tu video. Además. Youtube. Lo muestre más. Y además. Este. También depende. Cuánto tiempo. De visualización. Tiene el video. De ahí. Depende. Lo interesante. O. Lo. Digamos. La retención. Que tenga el video. Cuánto tiempo. La gente. Se queda. Viendo el video. Este. Y como todo. Bueno. Nosotros. Nosotros. Por ejemplo. No tenemos. No tenemos. Una. No tenemos. Una técnica. Por ejemplo. Hay gente. Que salta. Brinca. Hace. Cualquier cosa. Llama la atención. Buscando. Mantener la retención. Por eso. Que ustedes ven. Tantos youtubers. Perdón. Con el permiso. Algunos youtubers. No me estoy metiendo con ellos. Sabemos. Que es una forma. De mantener. La retención. De la audiencia. Pero hay unos. De repente. Que saltan. Y hacen. Cosas. Que bueno. Yo no me siento. Como para hacerla. Este. Pero funciona. Tiene su. Tiene su. Porqué. Además. Porque. Están buscando. Tener una retención. Más alta. Y que la gente se quede. Y que no se fastidien el video. Si. Nosotros intentamos hacerlo. Lo más. Apegado. A nuestra realidad. Y a como somos. Y bueno. Habrá gente que le parezca aburrido. La gente que le parezca. Que hablamos muchas cosas. O que yo hagamos mucho. O que. Lo que sea. Pero bueno. Así somos. Si. Tampoco le puede gustar a todo el mundo. Pero. Pero. Más o menos. La idea es esto. La idea es transmitirle. Las cosas que hemos aprendido. Y bueno. Tenemos estos videos. El que más se vio fue. El de porqué comprar una combi. Para ir viajando. Después este. El van tour. De la combi safari. Que le hicimos a Eduardo Du Cerrado. Se lo vamos a dejar por aquí. Si quieren ver una combi. Motorhome. De verdad. Que ya viene lista. Para hacer motorhome. Vivir viajando. El van tour de la combi motorhome. Fíjate. Ahora que se viene repuntando ahora. La dirección asistida. Si te pones a ver. Todos. Todos estos videos. Quizás. Yo creo que. Que. Aquí está la camperización de. De Paola y Rodrigo. De Paola y Rodrigo. Quizás. No lo esperábamos tanto. No lo esperábamos. No por el hecho de que. Obviamente. A nosotros nos encanta la historia. Y es muy loco. Porque. Porque no planeamos ni keyboard. Ni nada. Y que esto fue. Dentro de. Entre viajeros. Entre viajeros. Fue una sesión. Relativamente nueva. Una sección que. Que hicimos. Bueno. Conversamos con otros viajeros. Los dedicamos en un punto. Conversamos con muchos otros viajeros. Y les hicimos entrevistas. Para que nos contaran. Y ahora. Y la historia de Paola y Rodrigo. Aparte que. Muy bonita. Es muy conmovedora. Si pueden. Pasen yo. Pero se despegó. Y estás. Casi siempre. Dentro del top 10. De nuestros mejores videos. Y de mí. Eso me parece muy lindo. Y me emociona mucho. Sí. Este. Y bueno. Y aquí está también. También está. Mira. El de. El de. El de. Y de la. El de la web. En el mundo. No. Pero bueno. Fíjate que todas las que están adelante. Cómo elegir la convia perfecta. Para ir viajando. Este. La camperización del convia motor home. La dirección asistida. Lo sabíamos. Además. También. Cuando. Cuando le dijimos. A usar nada. Para hacerlo. el Bantur, todas estas todas estas lo esperábamos, esperábamos que tuvieran éxito realmente, o sea, apuntamos esos videos los preparamos, dijimos mira, este keyword está bueno, este título está bueno, lo vamos a grabar así, así, asado, vamos a tratar de bueno, fueron digamos mucho más planeados y hubo otros no significa que no hubo algunos otros que planeamos y no funcionaron sí, o no funcionaron tan bien pero, este, pero digamos los que teníamos como la seguridad por eso, porque les digo esto no es por echárnoslas ni nada sino porque yo quiero que de alguna manera quede claro que esto tiene más de ciencia que de suerte hay una forma de hacerlo hay una forma, cuando tú das en el clavo y lo haces como es, pero lo que pasa es que son muchas cosas que hay que tomar en cuenta no es una sola, cuando tú te aseguras de que todas las cosas están bien, el video funciona así de sencillo, nosotros por ejemplo para este video no podemos, este video lo estamos compartiendo nosotros muchas veces queremos comunicar algo y no podemos ponernos a buscar, bueno con Kikibo le vamos a poner el título o qué hacemos para que esto sea llamativo no, nosotros nos ha gustado esta comunidad que estamos haciendo y de alguna manera queremos mantener esa comunicación con ustedes porque como ya lo dijo Cristal una vez para nosotros fue increíble darnos cuenta que YouTube podía llegar a ser una red social para crear comunidad yo lo usaba solo para perrear hasta abajo yo no pero 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 si ese contacto que tenemos con ustedes nos gusta nos gusta de verdad y no lo queremos perder también entonces también tenemos digamos un balance si nosotros pudiésemos hacer solamente videos pensados de esta forma y todo esto obviamente ese plan de 8 semanas que nosotros preparamos pudiese ser mucho mejor y mucho más efectivo pero también es bastante difícil buscar los temas precisos y pierdes la autenticidad pienso yo cuando tú hablas que además es uno de los dilemas que siempre tuvimos porque nosotros somos personas que hacemos muchas cosas hacemos fotografía hacemos videos el Neso sabe de finanzas yo sé de X o sea tenemos somos multitasking entonces cómo globalizar cómo meter todo eso en un mismo canal porque al final y que además es importante eso porque cuando en esto sí el que mucho abarca poco aspirita si empiezas a tomar muchos atacar muchos keywords muchos sectores simplemente terminas no siendo relevante ninguno y entonces te cuesta muchísimo más tener fuerza nosotros empezamos a atacar un keyword empezamos a atacar digamos un segmento que es el segmento de vivir viajando y por eso casi todos los videos que nosotros subimos durante ese plan de las 8 semanas tenían que ver con vivir viajando con la idea de posicionarnos de alguna manera con ni siquiera vivir viajando sino con vivir viajando en combi y cuando tú buscas vivir viajando en combi estamos allí posicionados de alguna forma siempre van a aparecer videos nuestros de alguna manera cuando metíamos otras cosas cuando hablamos de mi fotografía de desnudos por ejemplo bueno obviamente no tuvo porque la gente que nos comenzó a seguir por vivir viajando en combi se sale o no le interesa cuando te van a hablar entonces de fotografía de desnudos entonces bueno eso también es importante tenerlo en cuenta su canal nosotros experimentamos todo esto porque queremos comunicarlo porque este canal es para comunicar porque queremos compartir lo que sabemos lo que hacemos lo que hablamos lo que sea y no queremos ser específicamente youtubers pero si su canal se basa en algo específico va a ser más rápido que le puedan llegar a la gente a la que le quieren llegar nosotros le queremos llegar a mucha gente y estamos muy dispersos porque la cosa funciona así en el momento que usted sube el video ¿verdad? dependiendo del título y de los keywords que pusieron youtube va a mostrar no ni siquiera a todos sus seguidores se lo va a mostrar a algunos y obviamente los que pudieron tienen la notificación activada por eso es bueno que activen la campanita me encanta esta campanita los que tienen la notificación activada les va a llegar les va a notificar pero los que no digamos que empiezas ahí como a pelear con todos los otros videos todas las otras personas que tú sigues él te va incluso te va a sugerir gente que ni siquiera sigue se van a dar cuenta que entras y ves que te da otra sugerencia ¿no? y eso precisamente él cómo lo calcula lo calcula si tú subiste un video él le muestra a algunos de tus seguidores ese video y ve que tanto la gente le da click ¿verdad? si tus seguidores todos están dando click eso es bueno y lo sigue mostrando si los seguidores no le están dando click entonces no es tan bueno y no lo muestra y por tanto además ya además dice mira esta persona no es autoridad en este tema que está hablando por ejemplo de desnudo porque estos son la gente que vive viajando ¿verdad? pero no significa que no puedas igual ganarte ese espacio allí ¿verdad? pero como te digo es otro espacio que tienes que ganarte tienes que ganarte aquí y ganarte allá sobre todo si son muchas cosas van a ir a hacer mucho espacio o simplemente hacer canales separados y va a ser el mismo trabajo que están haciendo para uno hacerlo para otro sería lo más lógico pero bueno ya nosotros decidimos compartir todo aquí así que ok vamos a mostrar aquí también los peores videos ¿verdad? peores videos peor videos aquí está vivir viajando frases y reacciones la verdad es que era un video yo creo que era fastidioso ¿verdad? sí bueno nosotros nos divertimos haciéndolo de cierto modo nos divertimos pero era eso fíjate vivir viajando frases y reacciones ¿por qué? porque cuando hicimos un estudio de vivir viajando de todas las frases que tenían que ver con vivir viajando hicimos un estudio y una de las cosas que no sé por qué la gente buscaba era frases para los pies de la foto de Instagram frases y ir viajando no sé esa es la razón sí puede ser para poner las frases en algo y entonces nosotros dijimos bueno vamos a atacar ese keyword lo atacamos no resultó solamente tenemos 210 visualizaciones sin embargo quizás si nos ponemos a ver después internamente el video las estadísticas del video que las pudiéramos analizar después seguramente él va ganando visualizaciones siempre porque lo bueno que cuando tú atacas algún keyword es que siempre vas a salir en alguna búsqueda por allí y no vas a un video que muere ¿verdad? hay gente que por ejemplo le pone a los videos vlog 1 vlog 2 vlog no sé qué vlog buenos aires vlog Miami vlog y hay cientos de o sea ahí nadie te va a llegar buscando y si te llega bueno es por suerte porque vas a estar compitiendo con miles de videos que se llaman igual claro es aclarar eso que estás comenzando por si eres licito comunica puedes ponerme tiré un peo y bueno todo el mundo y cada vez se tira un peo pero no es el caso de nosotros ni de las personas que están empezando si están empezando es bueno organizar tu material organizar a quien va dirigido organizar los títulos las miniaturas no no digamos es fácil es fácil pero tiene que saber muchas cosas entonces nosotros estamos y requiere mucho trabajo y requiere bastante trabajo la verdad pero se puede obviamente se puede eso vamos a la a la conclusión de más adelante no vamos a la conclusión bueno estabas mostrando los peores ese es el peor el peor es ese hay otro este conversamos con Darla fíjate este video estuvo interesante para mi fue un podcast uno de los podcasts estuvimos hablando con Darla la vuelta sobre los perros creo que fue si sobre cómo es viajar con más costa y la verdad a mí me gusta yo estoy loca con los perros pero a mí me gusta porque me parece informativo cómo haces para viajar con tu perro si tú estás en tu casa tienes tres perros y quieres irte a viajar bueno es un video que probablemente si lo buscas te parezca y te puede ayudar hay veces que tú pones un esfuerzo en algún video y el video pues no tiene éxito pero pero quizá en algún momento digamos hacemos algún otro video que tiene que ver también con perros y ese video también se dispara y el que va a salir sugerido después de que vean ese video va a ser seguramente este que también tiene que ver con perros entonces digamos no es algo que se pierde sino que por el contrario queda ahí nosotros estamos bastante contentos ya esto llevamos bastante tiempo nosotros estamos bastante contentos porque de alguna forma y eso lo vamos a ver ahorita aquí ¿verdad? acá nosotros hemos dejado de publicar ¿verdad? hemos publicado prácticamente después de diciembre nosotros no hemos tenido constancia para nada nosotros hasta acá tuvimos la constancia las ocho semanas eso lo dijimos lo dijimos en un video que tenemos por ahí que dice ¿qué pasa cuando deje de publicar en YouTube? ¿verdad? bueno con este video cuando hicimos ese video nosotros estábamos por arrancar otra vez con el canal y no lo logramos y no lo logramos la verdad por todo este tema de la pandemia y eso este no lo logramos que fue justamente acá ¿no? aquí se ve acá y fíjese nosotros de ahí igual publicamos dos videos y no hemos publicado más nada y más bien ha estado subiendo un poco si la verdad es que lo que significa que de alguna manera este logramos hacer que entre todos los videos van todo el tiempo van subiendo los 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 suscriptores la gente se sigue suscribiendo la gente sigue viendo los videos y van aumentando o sea ya de alguna manera se hizo un torbellino ahí de de visualizaciones y es divertido no hay mafas no es que ahora movemos mafas no pero hemos ido aumentando y sin publicar lo que a mí me parece lindo y hay gente que nos escribe y se ve se ve todos los videos que tenemos hay gente que nos ha escrito hay vi toda su historia me encanta subo más videos y y repetimos son 98 videos o sea que alguien haya se haya tomado el tiempo para ver 98 videos de dos viajeros hablando locuras o haciendo cosas para mí es increíble porque bueno como hemos dicho ya varias veces me parece nunca lo había experimentado y no pensé que fuera así así que gracias y sí muchas gracias conclusiones porque ya esto está muy largo y entonces ya mucha gente se debe haber salido pero si llegaron hasta aquí miren si llegaron hasta aquí ¿qué podemos hacer para saber que la gente llegó hasta aquí? no sé nos ponen en los comentarios llegamos hasta donde si llegaron hasta aquí digan ajá si llegamos hasta el final para nosotros a veces es buenísimo sería buenísimo sí comenten bueno las conclusiones son requiere mucho esfuerzo lo hemos dicho antes lo vamos a seguir diciendo hasta el día que nos cansemos o hasta que seamos listo comunique contratemos un montón de gente que nos haga el trabajo pero dos personas que incluso ya somos un equipo y nos distribuimos la tarea para dos personas hacerlo como lo hemos hecho es un esfuerzo es trabajo es cansancio es investigar es averiguar es poner es tomar la foto es grabar el video es hacer muchas cosas pero yo pienso que si vale la pena todavía se puede las estadísticas lo demuestran o sea si se puede hacer vas a ir más rápido más lento que nosotros eso nada más lo decide el algoritmo de YouTube pero pero se puede nosotros lo estamos haciendo queremos probar que se puede queríamos probar que se podía monetizar y lo comenzamos a monetizar ahora queremos probar qué sé yo y lo vamos a hacer y si estamos preparando hemos mejorado un poquito bueno según nuestra propia experiencia hemos adaptado un poco más el plan de las 8 semanas y queremos volver a repetir este plan de las 8 semanas y ver si el mismo crecimiento si el crecimiento va a ser igual de exponencial si les gustó este video no se olviden de darle like comentar compartir suscribirse y activar la campanita acompáñanos en esta aventura si quieres ver nuestra historia te la dejamos por aquí sigue nuestros vlogs todos los martes jueves y sábados programas especiales el resto de los días